Música 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 Priscila Dime Y que es lo que tu andas buscando? Que es lo que tu buscas? Que se me cayo y no le encuentras Que se te cayo la tapita? Que se te cayo la tapita Y ahora que te se le acuerdas Que se te cayo la tapita No, no, no No, no, no Ven aqui tu tapita Hey Virgen Música 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 Gracias por ver el video.